Dobro gutro, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Nahuel Janos Petkov, soy el representante de la colectividad búlgara de Berizo. Tengo 24 años, estudio profesorado de educación física y trabajo como profe de básquet en el Club Sello de Berizo. Mi descendencia es por parte de Paterna. Mis bisabuelos llegaron primero a Buenos Aires, llegó mi bisabuelo Juan, el cual entró a trabajar en una zapatería. Luego se pudo mudar hacia Berizo, que tenía un conocido desde Bulgaria, el padre de una muy comadre amiga de mi abuela, Anita. Se vinieron los dos para Berizo, entraron a trabajar en el frigorífico Swift y a partir de allí mi bisabuelo la pudo traer a mi bisabuela. Y acá en Berizo formaron su pequeña familia. Yo llegué a la colectividad en el año 2015, justamente en un cumpleaños de una amiga de mi abuela que estaba metida en comisión directiva. Le ofrecen a mi prima, si quería ser la ahora representante cultural, sería antes reina búlgara. Así que desde ese ofrecimiento enseguida salté y dije, si vos vas como reina, yo tengo que bailar con vos. Así que nada, a partir de ahí me metí en el conjunto de baile y hasta el día de hoy me sigo desempeñando en el conjunto juvenil. La fiesta provincial del inmigrante es una magia hermosa en la cual nos encontramos todos los septiembres. Y cada vez que descubrís algo, o sea para el que viene de afuera, cada vez que se involucra en cada fin de semana, es algo hermoso. Ya desde la posta, el desembarco simbólico, tanto la fiesta en las carpas, con las comidas típicas, con los típicos bailes, es algo maravilloso. La verdad que no sé si en otro lado, si bien en Misiones es la fiesta nacional, no sé si en Misiones se vive con la pasión y la energía que la vivimos nosotros. Creo que eso es la característica única que tiene nuestra fiesta y para mí es algo hermoso que nos ocurre a los bericenses.